En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a remar manadentro esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que se apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, remamar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada. Pero, solo porque tú lo dices, echaré las redes. Y puesto a la faena, hicieron una redada de peces tan grande que reventaban la red. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. También nosotros, queridos hermanos, como los pescadores de la primera hora, somos invitados por Cristo a remar mar adentro, es decir, a internarnos en la realidad. No queremos quedarnos en la orilla repasando redes. Queremos ir al mundo para impregnar el mundo de la presencia del Espíritu de Jesucristo. Sin temor, porque él va en la barca con nosotros, internarnos mar adentro, significa empaparnos de todo lo que pasa, sin restricciones y sin miedos. Y estando en alta mar, en medio de la papa misma se dice, echar las redes. Pero ojalá no echarlas con el solo esfuerzo humano de nuestra expertise, de nuestros recursos, de nuestra inteligencia, sino echarlas en nombre de Cristo. Porque si lo hacemos sin él, la pesca será fallida. Pero si lo hacemos solo porque Cristo nos lo pide y en su nombre, la pesca será milagrosa, sobreabundante, más allá de lo que pudiéramos imaginar, siquiera sospechar. Qué importante es que pensemos cuánto y en nombre de quién echamos las redes al mar. Confiados en Jesucristo el Señor, que guía la barca de la Iglesia, en cuyo nombre el Papa Francisco lo hace, rememos mar adentro. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.